Pero, pero, asegúrate de activarle eso. Déjame chequear, sí, eso mismo, chequear eso. Yo tengo aquí activado. Transacción de chat. Y, sí, lo tengo. Es activar trans... Sí, trans... Cris, dale a los tres puntitos. Dale a los tres puntitos. Ah, diablo, por así, yo nunca me escucho. Si no, estoy dando... Es configuración de chat de voz. Ay, dios mío. Pero sí, compartir tu voz, permitir, ¿verdad? Dale. Espérate, espérate, espérate. Le doy a los tres puntitos. A configuración de chat de voz. ¿A dónde? Conexión de chat de voz. ¿Automático? Sí. Ah, automático. Y compartir tu voz, ¿te permitir? Sí, ponlo ahí. Ponlo, ponlo, ponlo. Te dice que lo ponga automático. Sí, sí, no, ya está puesto. ¿Ya? Sí, sí. Yo espero que te voy yo, si no te vas. ¿Me escucho? Hola, hola, hola. ¿Me escucho? Hola. No lo sé. ¿Pero cómo me estás escuchando? Eso es lo que me pregunto. No sé cómo tú me estás escuchando. Mira, una intro. Una intro. ¿Cómo le dice Dinan? Te odio. A correr rápido. ¡Uey! Ese me gusta porque ese... ¿Cómo es que tú le dices eso? hoy yo tuve que desde caminar ya tu empezaste si abusador nivel 445 ya perdimos no sabes jugar así que es hora de perder es hora de perder pero a mi nadie me mata tu empezaste con una pistolita no, yo cambié a mi no me dejó de cambiar no no ay tu estas matando ni siquiera vamos a empezar ay es cogiendo las bases diablo este juego a mi no me gusta el de coger las bases eh pero esta bien tu hondres como yo puedo cambiar el alma diablo como yo puedo cambiar el alma cual fue el que me mató como yo puedo cambiar el alma al triángulo pero le estoy dando no, así no espérate, así no es Kree estoy diciendo como que para cambiar maldito tu sabes que a mi me gusta Austin porque hace el es del go movement tu sabes que ese es mi favorito muñeco de Apex que embuste falle los tiros se mataron si, estan arriba si, estan arriba eh be 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 babu no hay que ir no hay que ir si, esta no hay que ir o no hay que ir o no hay que ir se fue, se fue por otra la base, se fue lo mató, muerto me mató la mierda de veneno esa mierda no, 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 no se puede su pai, su pai tiene que soñar el culo para pagar la luz DIABLO no me cojo, mierda me cogió el otro aaaaaaahh ya no me cojo si y ajaja no me cojo y me matan vamos carando mierda vamos carando mierda vamos carando tengo uno en mi naa brother esta mi culo aaaah loco, loco, ¿cómo diablo yo me dan esos tiros? Control. Jodía mierda de puñeta, loco, no puedo ni hablar. Control de pista personalizada. No entiendo cómo diablo yo me dan esos tiros. Y eso es trampa, mira eso, mira eso, están tirando de todos los lados. No puedo, no puedo contestar, llama, llama, hola, 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 sí, pero ya papá va por ahí. ¿Hace rato salió? Sí. ¿Está bien? ¿Y San? ¿Y San con papá? ¿Ah, y San con papá? ¿Y tú te bañas a usted? Achón. Te bañas, que mañana le pudo el estudo de los pies. Te bañas, que mañana le pudo el estudo de los pies. Te bañas, que mañana le pudo el estudo de los pies. ¿Qué más? ¡Ey, adiantro me dieron! ¿Te bañas, no era playa? Sí, sí, yo sé, playa. Son chorritos. ¿Qué te retengí con la ropa playa? Son chorritos, no playa. Es tu menos. Ajá. Pues está bien, yo me baño. Dale. 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 Te baño ahora, ya llego. Ya. Bye. Bye. ¡Le vi, mira eso! En el... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué están abusando? Están abusando, loco. Con tipos de otros niveles. Eso no se vale. Abusando, loco. El malito Octen es ese. De la madre. Me mataron, 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 me mataron. Entra, entra. 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 No me asusté. Uh, el arco es bueno. No. Voy a cambiar el arco. ¡Ay! Tengo el arco. Tío, ese grito, ese grito está muy bien raro. ¡Ay! Nosotros somos los últimos. ¡Uy! ¡No! ¡Cablu es escudo de mierda, odio maricón! el gris para Walson ah mira ganaste el gris mira eso no soy yo chessy se puso rara se puso estaba rara a lo loco ponte el like de octane el otro el otro los otros dos octane no ganaron por bruto porque son bien gay dios mamones gris tu tienes una pintura en el octane cual como una pintura no por tu no dijiste que tenia uno o no yo tenia uno claro que no tengo el original de siempre de siempre denme algo una pintura dios que tu estas abriendo no no estoy abriendo nada solo quiero que me toque una pintura tengo un pack tengo un pack chupapi azul 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 chupapi abriendo que mierda nooo que maldita mierda que mierda oye para eso no abro una mierda dios mio mira ponte ahi ponte battle royale yo no quiero jugar mas mas eso ellos mismos nos tocan un universo lo mismo van a hacer en battle royale no si no caemos en el mismo lugar donde nos mataron con esta te digo yo creo que yo no estaba conectado que que yo estaba jugando con el que estaba jugando con el pero se parece que eso se desconecto y porque y no y no no se yo estaba viendo youtube tranquilito estaba yo tambien con hace pero hace tambien se fue me dejaron abandono oye siri pinche siri no me contesta tambien me abandono o no mira oye siri llama a frankie no veo a casa frankie no a casa frankie dios mio estas bien ay dios mio oye siri llama a frankie what oh que mierda oye siri oye siri llama a frankie no veo a casa frankie que casa de frankie dios mio oye siri ya llama a frankie que casa de frankie dios mio no olvídate de eso eh mia gente habilidad es tu no veo en tus contactos a casa de frankie que casa de frankie yo estoy buscando a frankie otra vez oye siri oye siri llama a frankie no veo a casa frankie ay dios mio oye siri llamar a frankie que cual que cual llama a frankie no veo a casa frankie llama a frankie llama a frankie que cual yo no voy a seguirle esta mierda que lindo será que porque tu tienes mi otro numero pero estamos jugando uno trío oye no chamo esto es trío a ver a ver tu eres ah porque te tengo que poner como contacto existente hay gente nuevo contacto frankie oye 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 siri llama a frankie llamalo que que llamando a frankie celular y a la bebida o me ve hola me ve mira mira Yo tengo el pelo mas enredado Me lo pinté de violeta pero se ve negro Miren que estoy jugando Miren la que me voy a pintar la cama aquí ¿Y tú estás sentado en la cama? Sí Un momento Pro Todo el mundo sabe que los Proplayers se juegan así Que todo el mundo sabe que los Proplayers juegan así Oh, yo soy uno Pero eso es mentira ¿Por qué? Porque tú fallas todos los tíos Eso es verdad, eso es verdad Mira, yo aquí Ah, ya veo Uy, entregrado Y mira mi mouse rosita Si, de la suerte tiene un teclado, tiene un mouse, tiene luces LED Papi, yo no tengo casi no, yo lo que tengo es un Televisión y un Play Si ¿Qué va a hacer? Abre un paquete Abre un paquete Vengo Mamá enganche Mamá enganche Yo quiero esto Es duro Yo quiero esto Es duro Y yo quiero este En forma pirata Luffy Oh Pero me gusta más así O así También está este Este está brutal Me lo quisiera comprar, hermano A Optane Sí Cri, me puedo tener la Optane Puedo conseguir la Optane Pero tengo que estar jugando mucho Hasta tener que Tengo que tener un montón de nivel Oh Cri Está en el modo de la alma Yo juego así Yo juego así Así yo juego Yo juego así Si tienes esto Te puedes hacer Te puedes hacer para tener yo O sea yo Cri, Cri, Cri Enano Pa' abajo Pa' arriba Pa' arriba Si así no puede escucharla A nosotros Si pero el problema es Decidimos que ¿Cómo vamos a ver con él? Yo Yo tengo que dejarle el micrófono Por el video Yo tengo que dejarle el micrófono Yo creo que esa tú la puedes conseguir En una forma La otra es esta Déjame ver los de estos rojos Los rojos ¿Qué? Tú tienes arriba como una moneda roja Al lado Si la subimos mucho Hasta 12.000 Puede comprar la muñeca ¿Cuál? La que tú quieres Si dale Dale al muñeco Dale a desbloquear leyenda Y te dice cuánto Pero hay que subir el nivel Por eso te digo Dale listo Vamos a estar matando 20 personas 20 personas conectadas Por favor que sea Dylan Por favor que sea Dylan Por favor que sea Dylan Por favor que sea Me sale 20 personas conectadas Y ninguno es Dylan Y ninguno es Dylan tampoco Ni Dylan Ni Axel Ni Andrés Están todos Como que Es que tú te escuchas Y yo te escucho Así es bien O sea A través de mi vida Por acá Aunque esté en la vida Pues aquí Yo Debo ver Que me entra Ahora Es que tengo El internet puesto O sea Si tú vas a colocar ahí Te vas a ir más El internet Dale listo Dale listo Que voy a subir Un montón de niveles Hasta tener la opt-in Yo no voy a parar Hasta tenerlo Ese es literalmente ¿Qué qué? ¿Lo puedes hacer un video de cuarentena? Si Pero Yo tengo una cámara ¿De verdad? Si pero a veces Como que no quiere conectar Game 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 Play Game Play Game Play Con M Con M Game Game Play Se va a escuchar Game Se va a escuchar Game Play Game Play Game Pero este Este no es que Este puede poner Cualquiera pistola Esta es la de la pistola La de pistola Que cada kit Tú haces Este Elige otra pistola Como que Cambia de pistola Goon Game Goon Game Ese Goon Game Hay que se pone Con el teléfono Yo puedo hacer esto Ponerte el teléfono Ahí No es que se pone El topo completo Espérate Baby Babu Se ve Pero se ve Pero se ve Baby Babu Dylan tengo un montón de clips tuyos Pero cuando digo un montón Un montón Parezco Parezco que estoy enamorado de ti Puede ser Dylan Oye Dylan Si Oye Dylan Por casualidad no se te bajó Apex En el Xbox Dale listo Dale listo Ya voy por ti Dale listo Te colo a la bol Estoy grabando Dylan Dylan ya se te bajó Apex En el Xbox Entra Te la voy a volver La bola Si pero no me importa Yo lo hago No le vi la skin Tiene el viejo Si pero no le vi como es En mi vida Ah ese es el del medio Si el del medio Que parece que es el líder El nuevo Espera Dylan No espérate Dylan Estamos en partida Ah mira Chris Mira que es Este es 50 kills Este es el primero que consiga 50 kills Oh Ah pues yo no quería a él Y el que quería cambiar a él Si pero este es bueno Este es por kill nada más Espérate que me Me estáis cargando el equipo No no sé El de Franky no te salga Déjame terminar esta partida Dylan o si no Si no me dejas te lo como Ah diablo Oye esas pistolas de mierda Dale Hazlo hazlo Ok Ya Tres Me vinieron tres Con unas pistolas del diablo Que nos matan Tres personas Para matan a uno Macho Que 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 pelota Ah ya lo hicimos en otra partida A nosotros A nosotros toco uno de 400 Pero no era tan bueno Pero no era tan bueno No era tan bueno Como pensábamos La pulga abertura era Lo que yo no sé No No lo cancelo Mira mira Estoy haciendo hacks A que te reporto No Es un truco Si lo voy a reportar Por la Si Yo también lo estoy Buena Cuidado 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 Está abajo Si 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 No 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 hago aquí, parkour, corro, se lo meto, digo no sí, 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 sí nada, necesito respirar un poquito droga, que rico wow si, ahora si, se cae un poco me da miedo hoy ya, te me cogió de la, es que no lo vi y si, 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 y no, no, no ella andaba por grita y yo la busqué y me lamento y la pinta o la mierda a mí, no pueden contra mí mire, no pueden contra mí no me violaron de verdad que por la camara estoy bien la guiao? si me veo la vibra y se escucha tambien por el plin si aqui campeamos y como un men? como el de que? corre 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 yo si hago un moment hasta hago parkurito como por aqui? no me ve? como? diablo! ahora si que me van a tener que reportar no llegue que vamos a intentar lo de nuevo no 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 yo tambien aqui mira me estair de ahora mismo haciendo trampa mira tira en el techo aca no llego ok estamos haciendo tonteria pero no matando Cri, había uno a mí Me acabas de matar uno ¿Y qué tú haces? No sé, aquí Estamos perdiendo, Cri ¿Dónde está el tipo? ¿Más dos? ¡Cri! ¡Cri! Estamos perdiendo por... Por... Por un montón Creo ¡Ah, no hay! ¡El de...! ¡Ay, el de la pinche esa de veneno! ¿Cuál? ¿La seno? ¡Oh! ¿Cuál es el nivel más alto? ¡Mere! ¿Quién es el nivel más alto? ¿Quién es? Gente que no salen de Apex No, es del grupo de aquí El tío de ustedes No, el grupo de aquí De nosotros ¡Ah, pues, pues, tú! Cri es nivel 8 Cri es nivel 8 ¡Pelimo! Y gana un opt-in Claro que va a ganar un opt-in Pero si ese está de madre Mira ese opt-in ¡Ocho! Ya quiero meterle un puño a la cámara Es que ellos tienen esquines Ellos tienen esquines bien pro Mira eso Ese opt-in Obviamente exclusivo Se tragantó la cámara Cri Está bien laggeado, bluco ¿Cómo se llama esa mierda? Que hacen en fotos No te tengo agregado, Dylan No te tengo agregado No te tengo agregado ¿Cómo ya agrego? ¡Sí! Llegó mi papá ¿Cómo? ¿Cómo? Cambiar etiqueta No, cambiar etiqueta No ¿Cómo lo hago? ¿A dónde me dice Buscar amigos? ¿Cómo yo hago eso Buscar amigos? A mí nada A mí me sale A mí me sale etiqueta Privada El grupo Abandonar el grupo Dice solicitud De amistad Mostral Oh, buscala amigo ¿Cómo te llama? Y lanzó todo 1183 1103 Buscar No encontrar Sí, sí, sí No, no, no Encontrar no Sonó ahí Soto Te llegó una solicitud Te llegó una solicitud No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Hace Mente Y como hace Ay, qué loco Envíame un Envíame tú Envíamelo tú Envíamelo tú Astro Astro De allá abajo Jack La A mayúscula A mayúscula Hola Astro Jack 12k Astro Astro Raya Bajo Jack Que la Báñate No, no Es que voy a buscar algo Si, Astro Jack 12k Me lo enviaste No me llegó Nada Envíamelo otra vez Oh, sí Aceptar Sí Ahora, ahora Cómo te invito Ah, sí Ya te vi Te invité Dile Malito También Tienes Opten Como lo Consigiste 01 No 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 ¡Dame, baby, babu! ¡Dale, listo para solo un trío! ¡Soy un monstruo que te puede comer todo! ¡Puede ser! ¡Dale, listo para solo un trío! 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 Ah, me salió un error. ¿Querías hacer un uno para uno? Ah, me salió un error. Aguantar el botón del menú y darle a abandonar el juego. Ah, me salió un error. Ah, me salió un error.